Bienvenidos a Canet News Podcast, este canal de comunicación a través del podcast, a través de estos pequeños espacios, pequeños programas donde hablamos de lo nuestro, donde hablamos de tecnología en todos los ámbitos. Una vez más con nosotros, Eduardo Crespo, muy buenas. Hola, muy buenas. Nos vamos a hacer un poco de historia, fíjate, en nuestro Canet News Podcast nos vamos a ir al programa número cero, donde ahí Eduardo se tiraba a la piscina y nos hablaba que a lo largo de estos programas nos iba a hablar, se iban a formar además muy bien sobre una palabra, nos dejaba caer una palabra, blockchain, ¿no? Yo creo que hoy es el momento en el podcast número 7 de hablar de ellos, de hablar del blockchain, así que dinos, ¿qué es esto? Pues el blockchain o cadena de bloques en español es una tecnología que nos permite almacenar información, es como una base de datos tradicional que nos almacena la información de manera cronológica, pero lo que tiene de especial es su estructura, que provee al blockchain de una seguridad que no tienen todas las bases de datos. ¿Podríamos de alguna manera, no sé, hablar de esas partes de un bloque, explicarlo con algún ejemplo? Sí, te pongo un ejemplo. A ver, yo digamos que te quiero hacer una transferencia de 5 bitcoins. No tengo bitcoins, ¿eh? No tienes bitcoins, pues mejor que te lo hagas porque 5 son un montón, te voy a hacer rico. Pues esa información, la información de la transacción, se almacena, se guarda en un bloque, que esa información sería emisor, yo, receptor, tú, la cantidad, los 5 bitcoins y la fecha. Entonces con esos datos se genera un hash. El hash en español es código de identificación, que es un código único e irrepetible que tiene cada bloque. Entonces con esa información de nuestra transacción, digamos que se genera el hash 1, 2, 3, 4, 5. Entonces luego si yo intento cambiar los datos de esa transacción y poner que solo te he dado 1 para quedarme yo 4, el hash que se genere, pues digamos que es 6, 7, 8, 9, 10. Entonces esto tiene bastante importancia, tiene mucha importancia porque cada bloque está relacionado con el bloque anterior y posterior. Entonces si cambia el hash del bloque de antes, no coincidirá con el bloque de después. Y entonces ahí habrá un error, se detectará y no se hará esa, no se cambiará en esos datos. Bueno, con lo cual no se puede cambiar nada realmente si se necesita, no sé, cambiar algo ¿se puede o no? Sí, se puede cambiar, pero no desde el bloque original. Si tú cambias algo, lo que pasa es que se genera otro bloque que dice, vale, pues hoy se ha cambiado esta información a esta otra. Y esto, por ejemplo, se usa, que creo que también se usa en blockchain, en las bases de datos para los pacientes de cosas de hospitales y tal, porque si tienes que añadir o cambiar algo, pues eso, se añade el bloque y todo guay. Bueno, vamos a recapitular un poquito, ¿no? Vamos a intentar resumirlo de alguna manera de esta estructura que nos estamos volviendo así un poquito. Es complicado esto, ¿eh? Sí, es complicado, es complicado. Pues a ver, recapitulemos. Entonces hay una cadena de bloques, ¿no? Pues está el bloque que tiene un hash, que tiene arriba, digamos que está el hash, a ver, vamos a decir, uno, está el bloque que tiene los datos y su hash. Luego está el bloque número dos, que empieza con el hash del bloque número uno. Entonces, si ahí cambia algo, ya no se conectan y se detecta el error y algo pasa ahí y ya, pues se solucionaría lo que haya que solucionar. Y así continuamente, pues el del dos tendrá, el del tres tendrá el del dos, el del cuatro el del tres y así todo el rato, todo el rato para que se haga una cadena. Pero hay una particularidad con esto de los hashes, es que para crearlos hay que resolver una ecuación muy complicada que necesita mucha potencia de computación. Esto lo resuelve un ordenador, lo tiene que resolver y a los que se dedican a hacer esto se llaman mineros. Los mineros, a mí me suena esto de la minería, ¿no? Es la minería del bitcoin que se llena la casa de ordenadores o algo así. Sí, eso es. Los mineros son unos usuarios especiales de esta red que se encargan de crear los bloques. Cuando un bloque está lleno de información y está listo para ser añadido a la cadena, pues empieza una carrera entre todos los mineros para resolver esa ecuación. Entonces, una vez resuelta esta ecuación, se comparte la solución con el resto de usuarios y se verifica. Entonces, una vez que todo el mundo tiene ya esa solución de la ecuación y se ha verificado qué es esa la solución, el bloque se une a la cadena y sigue la cadena y el otro bloque se llena y demás. Y entonces, el incentivo que tienen estos mineros para competir por descubrir la solución son 12,5 bitcoins. Que tengamos en cuenta que un bitcoin son 44.000 euros. Entonces, por eso hay gente que se llena la casa de ordenadores, como has dicho, y de hecho hay gente que monta una especie de cooperativa donde mucha gente aporta dinero o aporta material, aporta ordenadores, para ponerlos todos a la vez en la carrera a descubrir la solución para entonces llevarse los 12,5 y ya se lo reparten. Y aquí también fuera los intermediarios, ¿no? Claro, aquí, como hemos dicho, que está descentralizada la cadena. Y entonces esto es que en vez de tener, como antes, un libro mayor en donde apuntar los datos o tener una base de datos solo en un ordenador, lo tienen todos los usuarios. Es una red con un montón de usuarios que cada uno tiene la base de datos y entonces si algo en una cambia, pues se tiene que mandar a todos y se actualiza y si no coincide, que es lo de los hackeos, pues solo estará cambiada en una y en el resto no. Entonces se detectará ahí el fallo una vez más. Bueno, esperemos que hoy no nos hayamos complicado demasiado la situación, pero era lo prometido por parte de Eduardo y creo que lo ha solucionado con soltura. Y si no, tenemos la suerte de que un podcast se puede volver a escuchar. Y así, a ver si se nos va quedando poco a poco en la cabeza. Eduardo Crespo de Canet Comunicaciones, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos escuchamos en el siguiente, que ya será el número 8. Hasta entonces.